Jesús, Tú me llamas cada día por mi nombre, porque me pierdo fácilmente. Como la oveja descarriada, me detengo en el camino muchas veces, avanzo y retrocedo. Otras voces me confunden y me dejan perturbado, pero cuando oigo la Tuya, Señor, mi buen Pastor, ¡qué suave y tierna es! ¡Cuánto ánimo y seguridad me da! ¡Cuánta esperanza me infunde! ¡Cuánta paz llena mi alma! Pero experimento una guerra interior. Es que aún, Jesús, estoy aferrado a tantas cosas que me distraen de Vos, otra vez las alimañas. Me siento como Ulises intentando no oír las voces de las sirenas. Solo quiero aferrarme a Vos, Jesús, porque solo no puedo. Tomé la decisión firme de seguir el camino de la oración y voces contrarias se han alzado contra mí. Antes parecían calladas. Ahora que intento avanzar, comienzan a atacarme desde mil costados. Pero Tu misericordia es mi escudo, Señor. Tu misericordia, mi único escudo. Tu misericordia, mi único escudo. Gracias por ver el video.